Tengo casi 45 palos, lo suficiente para haberme comido todo el sionismo en mi patria, en España. Esta reflexión va a dedicarla a todos los jóvenes, a los que llaman de todo, cualquier tipo de epíteto descalificativo. Y que en el fondo son lo más granado, lo más prístino, lo más puro, lo más original de nuestra sangre, de nuestra patria, de nuestro suelo, de nuestra fe, de nuestra victoria. Las élites tienen miedo a los jóvenes de España porque están despertando. Muchos chavales con 13, 14, 15 años que se dan cuenta de que el sistema está corrompido hasta la médula, de que no pueden realizar el proyecto de vida que quieren, que no les vale de nada tener dos, tres carreras, que van a seguir cobrando un sueldo de mierda. Porque la vida, estos políticos y estas mafias, esta corrupción siniestra, globalista, satánica, sionista, es la que nos quiere tener como esclavos. Y seguir amamantándonos con migajas de esas tetas lúgubres, siniestras de Satanás, que son las de la gran ramera, que solo te ofrece pobreza, ruina, miseria, tanto moral, como espiritual, como física. Atacan a las familias, y ellos lo saben, los jóvenes están despertando, han atacado a la vida, una generación abortiva, eutanásica, necrológica, una generación que se está dando cuenta de que el dinero no lo es todo, pero sí la dignidad. De que la verdad, y por ella, vale la pena luchar, y no seguir viviendo en la mentira. Una generación que se está dando cuenta de que, que ellos sean corruptos, no significa que ellos tengan que ser esclavos. Y una generación que se da cuenta de que, le quieren robar su memoria, su historia, su origen, sus raíces, su fe, su esperanza, y la defensa del gran valor de la eternidad, de la vida eterna, en este mundo, del tiempo, cara a la eternidad, cara al sol eterno, al sol invictus, que es Cristo resucitado. Es fundamental comprender que la palabra de Dios se vuelva a cumplir en Cristo Jesús, ociferando en las tierras de estos sionistas, hijos de la gran puta, tierra santa porque el Señor la santificó, no porque ellos fueran santos, eran miserables, eran satánicos, eran luciferinos, eran anti-Dios, anti-Cristo, eran becerro de oro, eran pacto con el imperio, eran miseria, eran cobardía. Y el Señor allí dijo, las piedras, las piedras hablarían si estos no hablan. Si estos no hablan, se refiere a los jóvenes, se refiere a aquellos que en la primera pubertad, y en la segunda, y en la tercera, y en la que haga falta, se dan cuenta de que la extorsión, la corrupción, la mentira, no puede ser su carta de identidad, no puede ser la sangre de sus venas, no puede ser la dignidad de su corazón, no puede ser la grandeza de su espíritu. El imperio español ha sido construido gracias a jóvenes que han recorrido los mares y las tierras para anunciar a Cristo, anunciar que la vida tiene sentido, que la fe de nuestros corazones es gloriosa, porque es la fe en uno que había muerto, pero que ahora vive, y vive en nuestros corazones. Un joven que despierta no tiene miedo, no solo a ninguna institución de este mundo, sino que el mismísimo Satanás le teme. Es Satanás quien tiene miedo a una juventud despierta, a una juventud que quiere ir hacia adelante, a arrasar absolutamente todo lo que está podrido, a decirle a sus mayores que han vendido su alma al diablo, que se aparten, que se purifiquen y se conviertan, o que se aparten, porque lo vamos a arrasar todo. No tenemos nada que perder, porque lo hemos ganado todo, hemos ganado la victoria de la verdad, la victoria del valor y del coraje, la victoria de permanecer firmes en la fe, a pesar de que Satanás te quiere llevar al silencio, a la desazón, a la tristeza, a la bulía, a la pereza, a quedarte encerrado en casa viendo como los políticos te colocan en la tele, lo que quieres que tú creas, que tú pienses. Es impresionante concebir que en este fin de los tiempos, los jóvenes, especialmente ahora en España, están dando un ejemplo a todas las juventudes del mundo, no para ser antisistema, sino para ser anticristo, para ser antisionista, para ser anti todo lo que significa pisar la verdad, pisar el verdadero amor, pisar el verdadero sentido de la patria, el verdadero sentido de la familia. Todos estos lobbies, toda esta corrupción ya no cuela, nos han intentado adoctrinar por activa y por pasiva, y estos jóvenes han resistido todo este adoctrinamiento, les han intentado convencer de que ya se llame el ídolo, ya se llame amigos, ya se llame fútbol, ya se llame trabajo, ya se llame fama, ya se llame tu propia patria, está muy por debajo de su dignidad, como personas que son hijos de Dios, que tienen un valor eterno, que tienen un valor eterno inscrito en sus corazones, y por eso ahora quieren defender la patria, porque quieren defender la paternidad de Dios. No es el Estado, papá, no es el político, papá, no es la prensa, papá, no es el papa falso de la iglesia falsa actual, que es pura papolatría, seguir a este globalista, sionista, hijo de la gran puta, disfrazado de blanco, que no representa ni a Cristo, ni la fe en la iglesia, y que ha mancillado a España en varias ocasiones, a lo largo de todo este falso pontificado. Quiero darle gracias a Jesucristo, Rey y Señor de mi vida, Rey y Señor de mi corazón, porque en estos 40 hay casi 5 palos ya, ha sido mi sostén, mi fortaleza, mi fundamento, la columna de mi vida, para seguir adelante, y ya desde que era joven, 12, 13 años, ya veía que el mundo estaba podrido, que todas las telas de araña, y todas las compuertas falsas, y todas las bases y cimientos de esta civilización, se estaban construyendo sin Dios, sin fundamentos de luz, sin fundamentos de vida, que la cultura de la muerte ya quería agarrarlo todo, son miles y millones, también jóvenes que han caído, en toda esta mierda que Satanás, y sus sionistas, lacayos, satélites en el mundo, han dispensado, a manos llenas, en estas últimas décadas, de degeneración y apostasía, pero también es grande, considerar, que todo ese despertar, de estos jóvenes, es algo inaudito, algo valiente, algo maravilloso, algo divino, hay una vocación divina, no les juzguen por sus apariencias, por si llevan o no, un casco, un gorro, una bandera, ojalá, sin el escudo, de todos estos masones y traidores a España, pero con la bandera realmente de España, de la España grande, y de los tercios, los tercios de Carlos I, grandes hombres, supieron acoger con espíritu de fe, y en oración, la gobernanza, las responsabilidades civiles para con los hombres, porque eso lo tomaban de parte de Dios, de rodillas, aprendieron a ser realmente, políticos, no toda esta escoria y bazofia que hay ahora, pero es importante, como decía, entender y capturar este sentido espiritual tan profundo, que es que Dios sigue llamando, hay una vocación divina en estos jóvenes, y que no tenemos que juzgar las apariencias, el Señor les está llamando y convocando a dar una batalla, y es una batalla por el bien, por la verdad, por la justicia, y por la vida, pero es una batalla que está ensuciada desde el principio, está en el lodo, está en la basura, está en la mierda, es una batalla final, no es una batalla fácil, porque no hay estructuras de poder que nos asistan, no necesitamos propaganda, al contrario, toda la publicidad que se nos da es para despellejarlos, para decir, ahí están, son ellos, no son de los nuestros, para dividir a todos aquellos que piensan igual, y que por llevar una bandera u otra ya, les señalan, acudiendo además a falsas historias del pasado, que estos mismos sionistas han manipulado, como es la segunda guerra mundial, o el comunismo a nivel mundial, o todo este globalismo de la agenda, pepera, todos estos boxeros de mierda, traidores, pura disidencia programada y sistemática, lacayos del nuevo orden mundialista, que es el desorden mundialista, que Satanás trajo a este mundo, cuando cayó como un rayo, para ser vencido por Cristo en su resurrección, España siempre se ha librado de Satanás, por la verdad del Evangelio, y esta buena nueva es esta frase, que por esto sale de mi corazón esta reflexión, que los jóvenes, son la primera, la constante y la siempre, eterna llamada de Dios, que te van a decir, sí, sé que hay precariedad, pero yo no lucho para que haya más materialismo en el mundo, sé que hay corrupción, pero yo no lucho para que todo sea perfecto, sé que soy pecador, soy miserable, y yo no lucho para que de la noche a la mañana todo sea puro y santo, pero como joven, no me quiero dejar engañar, y a mí ustedes no me engañan, hoy el político satánico, el periodista vendido, el policía, al servicio de una tiranía falsa, de una tiranía satánica, toda esta falsedad, todo este enjambre, de anticristos, de estructuras de pecado que van contra la persona, el joven dice, no, yo no quiero servir ahí, yo no quiero estar ahí, yo quiero pertenecer a unas filas, sabiendo que soy pecador, que soy miserable, que soy necesitado, que necesito de Dios, necesito de la fe y de los compañeros, de los camaradas, de la amistad verdadera, necesito mirar de frente a una persona para saber si tiene honra o no, si la verdad está en él o no, yo necesito gritar la verdad, y esto es lo que dijo Cristo, gritarán las piedras, si no gritarán estos, si no gritarán estos pequeños la gran verdad, y es que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, al César darle monedas, no darle palos, darle los palos de nuestra voluntad férrea, de nuestra primera fila de tercios, aguantando lo que necesitemos, porque no se trata de una batalla cultural, no es política, no es de partidos de mierda, esto es una batalla por la dignidad del corazón humano, es una batalla por la supervivencia de la civilización, que ha dado lo más grande a este mundo, que ha sabido decirle a los jotarratas, a los sionistas durante siglos, que son escoria, que se deben de convertir al único Dios verdadero, que es Cristo, es una nación por la cuya sangre, corre toda la divinidad preciosa, de una gran evangelización, del misterio de la Santísima Virgen María, viniendo a esta tierra, a confirmar en la fe a los apóstoles, hasta los demonios abuchean, cuando aparece el nombre de la Santísima Virgen María, porque saben que ella les va a vencer, que es la reina de las victorias, el corazón inmaculado de María, ha despertado en Ferraz, esa chispa, a la que muchos hermanos de la resistencia, aluden, que es real, que es veraz, porque aquí se están moviendo los corazones, y los mueve el Espíritu de Dios, no los mueve el líder político de turno, de mierda, no los mueven siglas políticas falsas, no los mueven un plan, una estructura financiada, programática, mente por esta gentuza, desde luego que hay infiltrados, disidencia y toda esta mierda, que lo hemos estado viendo estos días, pero yo no hablo de esas élites, que quieren mover a más, o aborregarlos más, hablo del espíritu del joven, que sale a la calle, sin importarle ya nada, porque no solo quiere protestar, contra un falso, no un intento de golpe de estado, manipulado por élites extranjeras, al propio país, estamos hablando de inmigración ilegal, estamos hablando de corrupción política, estamos hablando de políticas de muerte, estamos hablando de desaparición de la clase media en España, estamos hablando de adoctrinamiento en las escuelas, universidades desde la más tierna infancia, estamos hablando de leyes abominables, de sodomía, de transmierdas, y los jóvenes se están dando cuenta, están despertando sobre todo a esto, no puedo hacer un proyecto de vida, con una papeleta, que me quieren hacer meter en una urna, sean blancos, amarillos, rojos, o, todos son la misma escoria, la misma basura, y el joven se está dando cuenta, porque es una gracia de Dios, no se lo ha hecho ningún líder religioso hoy, al contrario, están todos vendidos a la mafia globalista, no se lo ha dicho ningún líder político hoy, están todos vendidos a la mafia sionista, no se lo ha dicho ningún iluminado, espiritualoide de turno, ningún caudillo, ningún líder real, humanista, porque están todos sobornados, comprados, están lamiendo el culo al mismísimo Satanás, el príncipe de este mundo, de este mundo, domina todas las estructuras, políticas, culturales hoy, al que no domina es al ciudadano libre, al hombre libre, el corazón libre, y ahí está Dios, ahí está Dios, por eso el Señor dijo, a mí me vais a perseguir, también perseguiréis a estos, los calumniaréis, los difamaréis, hablaréis mal de ellos, les señalaréis, haréis lo que queráis, pero son jóvenes que hoy están dando la cara, y partiéndose la cara, en primera fila de batalla, por todas las familias de España, por el bien de esta nación, porque no importa ya si la ruina va a más, la verdadera ruina es la moral y la espiritual, estos jóvenes están despertando a toda una nación, y son sólo un puñado de hombres, porque sólo unos tercios españoles son capaces de eso, y estos pequeños tercios, está llegando sueco al mundo entero, y va a seguir llegando, y va a resonar cada vez más, y Satanás tiene miedo de estos jóvenes, y los gobiernos butrefactos, y unos de corruptos, tienen miedo de estos jóvenes, y estos jóvenes, como digo, son un tesoro de Dios, tanto que el Señor les dijo esta profecía, ustedes que son ya adultos, manoseados por el dinero, por la codicia, por la concupiscencia, por la vanidad, por toda clase de mierda espiritual en sus corazones, si ustedes han querido vender sus almas al diablo, estos aún no lo han hecho, dejen a estos en paz, porque siguen recibiendo la llamada de la libertad verdadera, siguen recibiendo la llamada original de Dios en sus corazones, siguen siendo movidos por el Espíritu Santo, para recibir el palo de quien sea, de quien sea, llámese UIP, llámese político estafador, pero ellos están recibiendo, recibiendo la espada en su alma putrefacta, que les destruye para siempre, están recibiendo el grito de la verdad, están recibiendo la defensa legítima, santa, están recibiendo un baño de gloria divina, que les es azufre en sus cabezas, como dice San Pablo, les están reventando, mostrando quienes son, la escoria que son, de donde viene ese sionismo, si no es de la adoración a Lucifer, que se cree el amo de este mundo, y estos jóvenes, Cristo en ellos, y a través de ellos, despiertan a la humanidad entera, hoy son las campanas de la iglesia, que ya no resuenan, ya no tiñen, hoy son, los sacerdotes que han dejado de predicar, estos jóvenes son los obispos cobardes, y pusilánimes que hoy han dejado, y se han silenciado, y han dejado de defender al pueblo, defender la fe, defender los derechos de Dios, en estos jóvenes está esa pureza, esa santidad, y quiero que la veáis, esta reflexión mía, es para que realmente les valoréis, les queréis, les apoyéis, no les nominéis, no les etiquetéis, no les señaléis, no les descalifiquéis, no puede existir, no puede existir un momento, más álgido, de una encrucijada histórica, más profunda, que la de, que la de, la de este momento, en la historia, en esta hora histórica, en donde todos y cada uno, podemos formar parte, del cuerpo místico de Cristo, nunca mejor dicho, místico de Cristo, porque es Él el que llama a los corazones, es Él el que une a los corazones, es Él el que nos hace vivir, y palpitar cada día, a respirar oxígenos de verdad, y llamar a cada uno, y a las cosas por su nombre, el Señor murió hablando, el Señor se entregó, entregó su vida, profiriendo la verdad, hablando, siendo profeta, en los tiempos difíciles, de su tiempo, le llamó a los levitas, ateos, apóstatas, a los cínicos, y a los fariseos, les llamó, hipócritas, sepulcros, blanqueados, a los romanos, les dijo, de nada os sirve, vuestro poder, sin Dios, da a César, lo que es del César, sí, pero, y a Dios, gentiles, que se abren, a esta gran verdad, que Cristo enseña, y les dijo, a todos, a los malvados, a los que querían matar, y mataron a los profetas anteriores, y ahora quieren matar, a estos jóvenes, difamándoles, y alumniándoles, porque cojan una papelera, cuando otros están cogiendo millones, de todo el pueblo español, y quemándolo, en sus vicios, en su prostitución, en sus empresas falsas, en su, en todas esas finanzas corruptas, y estos jóvenes están diciendo, no, Señor, está en nosotros, el Señor está con nosotros, y por nosotros, va a llegar a muchos, hasta las piedras, dice el Señor, hablarían, pero estos jóvenes, están haciendo saltar las piedras, sin tirar adoquines, como los hijos de la gran puta, satánicos, que son los que preparan, toda esta otra orquesta, de división, mundialista, para sus fines políticos, siniestros, estos chicos, no han tirado, nada, petardita, un cristal, si, si, no, la defensa legítima, es esta, a gritarles la verdad, y esto es lo que les duele, y les da miedo, tanto a Satanás, como a todos los poderes, de este mundo, para mí, este pequeño resto, fiel, de jóvenes, corazones valientes, llenos de coraje, sin miedo, que quieren hacer presencia, quieren gritar la verdad, y lo están haciendo al mundo entero, están siendo portavoces, de Dios, están siendo profetas, de Dios, están siendo la esperanza, de este mundo caótico, que está completamente, degenerado, y son los que son preludio, son el anticipo, los que están vaticinando, en este tiempo final, la venida gloriosa, de Cristo, probablemente, este, esta explosión, de veracidad, de testimonio, de todos estos jóvenes, porque Dios ha puesto su mano sobre ellos, porque este es el momento, de preparar el cortejo, de la venida gloriosa de Cristo, sé que no ganarán, ellos lo saben, sabemos muy bien, que no prosperará, de nuevo todo, no florecerán, las estructuras de repente, de corruptas, se volverán sanas, las finanzas, en vez de llevadas por sionistas, las llevarán cristianos, católicos y apostólicos, que velarán por el bien común, la solidaridad, la subsidiariedad verdadera, y la justicia social santa, que existe, y existió un tiempo, cuando el imperio español, era uno, indiviso, y unía a todas las naciones, ellos lo saben, pero saben que la victoria, es nuestra, porque somos el cortejo, definitivo y último, que le dice al mundo, hemos resistido, no habéis podido con nosotros, no buscamos, vuestra falsa prosperidad, vuestra falsa compraventa, vuestro falso becerro de oro, no buscamos, vuestros aplausos, tampoco os pedimos, clemencia, no la necesitamos, yo os pedía, no difamar, no calumniar, para no irte al infierno, imbécil, porque si te metes hoy, con uno de estos jóvenes, que son los que están, diciendo la verdad, a toda una nación, y al mundo entero, todo lo que está pasando, sin pelos en la lengua, con el corazón abierto, a corazón abierto, con el pecho, completamente mirando al cielo, más que a la tierra, porque no están viendo, solo el desastre de la tierra, están viendo los valores eternos, los tesoros del cielo, que Dios ha inscrito en sus corazones, y eso no lo puede quitar nadie, nadie se lo puede robar, van a hacer saltar, hasta las piedras, no porque las cojan con las manos, sino porque todas las piedras, de este mundo, todos los corazones pétreos, endurecidos por el pecado, y la miseria, están hoy, escuchando sus voces, sus gritos, y sus verdades, como puños, contra una falsa monarquía, una falsa democracia, una falsa ley, falsos políticos, un falso estado, llamado, mal llamado, de derecho, justicia y derecho, este es Dios, la justicia y el derecho, es mi trono, dice el Señor, y hoy el trono de Dios, está en el corazón, de estos jóvenes, viva Cristo Rey, viva la juventud de España, que se está levantando, el importo, un cojón, las siglas políticas, y las banderas de mierda, de los partidos, y los afiliados, y los procuradores, y su puta madre, todos estos líderes políticos, están vendidos al sionismo, son parte de un sistema corrupto, lacayos de Satanás, de una forma o de otra, en un grado o en otro, haciendo eventos multitudinarios, o siendo unos tontolabas, que se comentó lo que les dice la tele, son prensa corrupta, son hacienda corrupta, nos llevan robando, con toda clase de impuestos, directos e indirectos, completamente desangrando al ciudadano, haciéndole que sea imposible prosperar, formar una familia, crecer, invertir, desarrollarse, hacer un proyecto de vida, es una miseria, nos han sometido a la esclavitud, son solo unos pocos, los que se mantienen ahí, la falsa policía, por mantener sus garbanzos ahí, sus lentejas de mierda, están ahora vendiendo al pueblo, una falsa guardia civil, cuerpos de seguridad del estado, un ejército comprado, que lleva más de 40, 50 años, completamente silenciado, porque les han comprado, se ha comprado Satanás, y ellos han aceptado, han sellado su muerte eterna, y ahora están escuchando estos jóvenes, que son unos mierdas, que son unos mierdas, porque lo son, cuando ya se están saltando, todas las líneas rojas, de todo tipo, cuando ya es una vejación constante, cuando el agravio, ya está llegando al momento, de la pasión histórica, de esta encrucijada, que decía, que estamos viviendo, es el momento, para valorar y querer mucho, que esta chispa, sea de Dios, es algo que hay que reconocer, no hay que querer, o buscar, hay que reconocer, que es así, el que no lo quiera ver así, o está ciego, o es gilipollas, porque estos jóvenes, han despertado, al león, de la tribu, de España, de la tribu de España, quien ha sido, el rey de España, Jesucristo, la nación, que ha puesto, por encima, de la realeza, por encima, de las grandes monarquías, de los Asurgo, ha puesto la fe, en Cristo Jesús, ya no es el león, de la tribu de Judá, aquí es el león, de la patria hispana, que llevó, la gloria de Jesucristo, de su santo nombre, a todas las naciones, porque así, ha sido elegido por Dios, y que estos jóvenes, de España, ahora estén dando ejemplo, también a jóvenes, en Colombia, en Perú, en Argentina, tantos de ellos, muy engañados, también, manipulados, por la ingeniería, brutal, de estos sionistas, hijos de puta, lo sabemos, pero se van a ir, levantando poco a poco, para decir, que el sistema, es corrupto, y que no necesitan políticos, que no necesitan policía, que no necesitan hacienda, que no necesitan banca, para ser espoliados, y robados, y humillados, continuamente, y aquí, estamos diciendo eso, basta ya, de privilegios, de estamentos, de realizas falsas, basta ya, de seguir falsas iglesias, que se conforman, con dar un bocadillo, al inmigrante, ilegal, que viene aquí, a delinquir, que viene aquí, a destruir, tu tierra, tu nación, basta ya, de eufemismos, de magoje, y toda clase, de perversión, dialéctica, todo sofismo, putrefacto, nacido de las entrañas, mismas del infierno, es el momento, de reconocer, en estos jóvenes, la mano de Dios, pon tu mano, y vivirá, le dijo un hombre, que le pedía a Cristo, porque le adoró, primero adoró a Cristo, y le pidió el milagro, de que sanara a su hija, España es hija de Dios, España es hija de la esposa, que es la iglesia, de Cristo, esposa verdadera, no la actual, masónica, completamente, entregada a la sinarquía, a los poderes siniestros, de la judería internacional, y esta iglesia, verdadera, es la que ahora, arde en el corazón, de estos jóvenes, porque el Padre, el Padre de esta nación, es Jesucristo mismo, Jesucristo Rey, que envió a su apóstol, que envió a la Santísima Virgen, para decir, si tú me pides, que tu mano, esté aquí, que mi mano, sea, posada sobre ti, yo, te haré vivir, yo, viviré siempre en ti, mi corazón, será el tuyo, mi corazón, será para ti, y ese corazón eterno, que es el sagrado corazón, de Jesús, y en esta tierra santa, está la promesa, dicha por él mismo, de que mi sagrado corazón, reinará en España, reinará en España, no es baladí hermanos, no es baladí, que jóvenes, que muchos no han practicado, practicado, que no tienen grandes conocimientos, de fe, de teología, de práctica, de virtud, pero tienen el corazón hispano, la sangre de la fe, les corre por sus venas, y están recibiendo, la unción del espíritu, para reconocer, que la iglesia, del corazón inmaculado, de María, han comenzado, los gritos, de la verdad, que están despertando, a toda la nación, de España, que están siendo, ejemplo y testimonio, para todos los países hispanos, y para tantos otros, que puedan reconocer, en ellos, no lo que el sistema, o los medios, de manipulación, de mierda, subversivos, siempre, que atacan la verdad, que son corrosivos, que son satánicos, que engañan, que dividen, te van a decir, ellos son los que están, profiriendo la verdad, profetizando, en el nombre del Señor, y están haciendo, que hasta los corazones, como decía antes, más duros, más petrios, más pecadores, y picaminosos, se den cuenta, que lo más grande, que tienen como nación, incluso el corrupto, el más satánico, el hombre más oscuro, ahora mismo, en esta tierra de España, que no merece estar aquí, que no merece ser español, o el extranjero, solo viene a querer destruirla, ya sea morisco, ya sea el judío, ya sea el que sea, que no ame a Cristo, ni ame a España, ellos, se dan cuenta también, de que están diciendo la verdad, porque también los demonios, se dan cuenta, cuando Cristo hablaba, de que decía la verdad, que verá haceres, decían los fariseos, oye, tú que hablas siempre la verdad, oye, dices bien maestro, todos están escuchando, esta gran verdad, porque a eso se refiere el Señor, y la profecía, la cumplen los jóvenes, recemos hoy más que nunca, por los jóvenes, porque son los que están dando, su tiempo, sus energías, con toda clase de críticas, que hay alrededor de ellos, y van a seguir dando la batalla, no van a tener miedo, especialmente, gracias a Dios, por los jóvenes de DN, que están, muy despiertos, que saben que, el objetivo, no es el policía en sí, no es, la sede política en sí, no es el congreso en sí, sino es este grito de verdad, que está explotando, en pureza, sin violencia, en una verdadera resistencia del bien, en el mensaje espiritual, que lanza el mundo entero, y esto se está cumpliendo, esto es profecía, esto es unción de Dios, y a mí me da mucha esperanza, como patriota, pero sobre todo, porque amo a Dios, amo los derechos de Dios, que Dios tiene sobre esta tierra, que es una tierra santa, pisada por su apóstol, pisada por la Santísima Virgen María, el corazón inmaculado de María, triunfará, y triunfará reinando, el sagrado corazón de Jesús, a través de estos jóvenes, que hoy han empezado a dar la batalla, esta batalla, no sabemos si durarán, dos años, tres, cuatro, diez, veinte, no lo sabemos, pero ya están dando más honor, en muy pocos días, y más victoria, y más frutos, de verdad, de claridad, de fuerza, de valor, de coraje, de esperanza, en estos pocos días, que todo lo que han hecho, las falsas élites políticas, las falsas élites económicas, las falsas élites religiosas, en las últimas 60, 70 décadas, por no irnos más atrás, les dan mil vueltas, porque Dios actúa en ellos, Dios ha despreciado, lo valioso para este mundo, a los sabios, a los poderosos, y ha escogido a estos pequeños, a estos pequeños, para decirle al mundo la verdad, basta ya, de llamar rey, a uno que sale al extranjero, a seguir codeándose, con la masonería, con la bazofia, con la judería, con las falsas monarquías, que ya no son reales, porque no tienen dignidad, ni honor, no saben defender, el bien de un pueblo, y la grandeza espiritual, de las almas, basta ya, de llamar políticos, aquellos que son ladrones, extorsionadores, que son completos, completas, apisonadoras, del bien, que lo único que buscan, es destruir, es chupar, a diestro y a siniestro, todas las energías, son dementores, que son hijos de Satanás, que solo valen de discurso, solo hacen su discurso, para la galería, pero que están dentro, de su sepulcro, llenos de huesos, y podredumbre, no son blancos, son completamente, la muerte misma, tanto a nivel de partidos, como a nivel, de poderes, que se les ha dado, un pueblo, al que nunca se le ha pedido, la soberanía, y nunca la ha tenido, para decidir, que se le daba, a estos supuestos líderes, si basta ya, de pensar, que ahora los líderes religiosos, que ni aparecen en escena, con toda la que está cayendo, que no han querido luchar, ni combatir, con tenacidad, y con fortaleza, lo han hecho con tibieza, algunos, en estas últimas décadas, contra el terrorismo, contra la barbarie, contra la falsa política, contra la vejación, de llamarnos, estado laicista, contra todas las políticas, de muerte, y leyes firmadas, y aprobadas, por falsas instituciones, democráticas, por falsos monarcas, que son leyes de muerte, y no han sabido, defender a las ovejas, también es parte, de la profecía, el señor dice, heriré el pastor, y las ovejas, se dispersarán, no hay un verdadero papa, desde Pío XII, hasta ahora, y eso se nota, y mucho, pero el señor, ha dejado su vara, y su callado, en el corazón, de estos jóvenes, y quien les da, como reina, y guía, de las victorias, a su Santísima Madre, como nos la dio, al pie de la cruz, y estos jóvenes, ya no tienen miedo, a las heridas, no tienen miedo, a los garrotazos, a la corona de espinas, a los insultos, a los salivazos, no tienen miedo, a la cruz, al contrario, la quieren abrazar, la quieren seguir, la cruz les inspira, la cruz les da, más gloria, más fuerza, más coraje, del que ya tienen, para seguir, caminando, hacia la victoria, os hablo desde el corazón, me ha surgido, todo este deseo, de rezar más, por los jóvenes, de pedir más, por ellos, de que se den, cada vez más cuenta, que tienen que despertar, más, dar el salto, de luz, de fe, de verdad, consigo mismos, para darse cuenta, que no se trata ahora, de ir, a por el malo, que es el prójimo, concreto, ese policía, ese político, esa institución, sino de dar un paso más grande, y darse cuenta, de que lo que ellos están exigiendo, y pidiendo, a toda esta, maraña de corruptos, a toda esta estructura, de pecado, le están pidiendo, que reine Dios, que Dios venga a reinar, porque si Dios no reina, si Dios no reina, todo no es que siga igual, siempre será, más negro, más oscuro, pero está claro, que Dios quiere que reine, porque incluso, a ellos, que están tantos confundidos, y divididos, por, gilipolleces, realmente están, al final, van a estar, rezando al unísono, actuando al unísono, y proclamando al unísono, la verdad, porque la verdad, absoluta de Dios, está en sus corazones, y la verdad es clara, los sionistas, no son buenos, los políticos, no son buenos, los policías actuales, no son buenos, los jueces actuales, no son buenos, y todos estos grupos, no son buenos, no pueden formar, parte, del cuerpo de Dios, por eso son los jóvenes, los que están siendo, inspirados, los que están siendo, escogidos, y los que están haciendo, esta gran labor, misionera, al mundo entero, diciendo las verdades, como puños, a la cara, al mundo entero, y la prensa, incluso siendo satánica, no puede eludir, sacar minutos, sus horas, no solo señalando, difamando, y calumniando, de forma, soez, e infame, a jóvenes, que lo están dando todo, sino que están sacando, sus hechos, y la verdad, de sus hechos, son su constancia, todas las verdades, que dicen, y sus corazones, aguerridos, que no tienen miedo, a nada, ni a nadie, es Satanás, el que les tiene miedo, es el sistema, el que les tiene miedo, viva Cristo Rey, y seguimos, Dios te salve María, Ave María, gracia plena, Dominus Decum, benedicta tu, in mulieribus, et benedictus, futus ventris tu, Iesu, Santa María, Mater Dei, ora pro nobis, pecaturibus, nunc et in hora, mortis nostri, amén, benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et filius, et Espíritus Santos, amén, viva Cristo Rey, arriba España, viva Cristo Rey, viva España,